El PSOE estudia plantear a la Comisión Ejecutiva Provincial elevar a los órganos de ética y garantías para la posible apertura de expedientes sancionadores el proceder de nueve de los 25 delegados de Guadalajara que asistieron al 11 Congreso Regional porque decidieron no seguir la disciplina ni el mandato que les encomendaron sus compañeros en el Congresillo Provincial. Rafael Esteban, secretario de Organización de Guadalajara, que calificó de desleal la postura de estos nueve compañeros anunció los procedimientos a seguir ahora. Deslealtad, falta de la verdad y desde luego les indico, esta tarde tendremos Comisión Ejecutiva Provincial dentro de unos momentos. Trasladaré a la Comisión Ejecutiva Provincial lo que aquí les estoy diciendo. Esa deslealtad y si procede elevar ante los órganos de ética y garantías este proceder de delegados que han ultrajado los estatutos y el buen proceder que siempre ha tenido este partido. Esteban también explicó cómo se eligieron los delegados y el respaldo otorgado al informe de gestión. La delegación de Guadalajara tuvo 25 componentes al Congreso Regional. 25 delegados y delegadas que fueron así designados en un congreso extraordinario celebrado el pasado fin de semana. Estos 25 delegados saben que la misión que se les otorga es la de llevar la palabra de todos los militantes y de todas las militantes de la provincia de Guadalajara por ese voto delegado que se otorga aquí, aquí en Guadalajara. También salió aprobado por casi un 83% el informe de gestión de la Ejecutiva Regional Saliente. Además, quiso aclarar qué obligaciones conlleva ser delegado provincial. El voto delegado es algo trascendental como que llevas la misión de trasladar allí al órgano al que eres delegado cuál es tu orientación de voto. Un 83% de los votos les decían a los 25 delegados y delegadas que en Toledo, durante este fin de semana, tenían que llevar adelante esa palabra, la del voto afirmativo del informe de gestión que aquí tuvimos la oportunidad de votar. Bien, pues nueve de esos 25 delegados y delegadas en este congreso regional no asistieron a las reuniones de delegación. Esos 16 delegados hablaron y debatieron sobre cuál iba a ser la posición y cómo se iba a trasladar esa posición de voto en el informe de gestión que se celebró posteriores minutos después. Bien, pues también ajenos a esta decisión que se hace en una reunión previa. Esos nueve delegados decidieron votar en contra del informe de gestión, quiere decirse votar en contra del voto delegado que se había sido asignado en el congreso provincial extraordinario. Por ello, lamentó la postura inmoral seguida por estos nueve compañeros y además aclaró que nadie fue excluido de las listas, aunque ellos amagaron con presentar alternativas. A su vez, después de este voto desleal por parte de estos nueve delegados y delegadas, se procedió a realizar las diferentes comisiones estructuradas dentro del congreso. Tres comisiones de diferentes ámbitos cada una, una de modelo de partido, otra de modelo económico y otra de modelo social. Ninguno de los nueve delegados que acudieron a la llamada de José Luis Blanco, que no tiene delegación en este congreso, asistieron a ninguna de las comisiones. Otra deslealtad terrible al mandato de sus compañeros y compañeras. Y, por último, no sé si más o menos importante, en la votación de los órganos donde ustedes han podido leer que se iban a presentar listas alternativas a los órganos que se representan dentro de este congreso, es decir, a la comisión regional, al comité federal, a la comisión regional de listas, a la comisión regional de ética, que son los cinco órganos al final que se votan, ellos estuvieron amagando, entre comillas, con presentar listas alternativas. Tengo que decirles que en ningún momento nadie excluyó a nadie de ninguna de las listas. Aunque sí tuvo la oportunidad de mostrar la gran satisfacción que hay en Guadalajara por haberse duplicado el número de representantes de la provincia en la Comisión Ejecutiva Regional de Emiliano García Page. Mostramos desde aquí la gran satisfacción que tenemos en Guadalajara por haber sido considerado en esta provincia de manera positiva en la composición de los diferentes órganos que estructuran tanto la Comisión Ejecutiva Regional como el Comité Regional y los delegados y las delegadas que van a asistir también al Comité Federal. Hemos conseguido pasar de cuatro miembros que teníamos en esta pasada legislatura larga, de más de cinco años, a los ocho que han entrado a formar parte de esta ayuda y apoyo a la estructura regional del partido para Emiliano García Page. Gracias. 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 Gracias.